Primero que nada, muchas gracias. Esta es una nueva misión de su programa Entre Líneas. Es un gusto para mí compartir este pequeño y breve espacio a una periodista tan reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, obviamente nacida en Venezuela, en Maracaibo, para ser precisos. Ha cubierto grandes eventos deportivos, desde mundiales, series mundiales, todo tipo de eventos, lo cual me hace, me pone un poco nervioso, pero a fin de cuentas con todo el gusto y con todo el entusiasmo de poder entrevistar a una gran, grande de la comunicación, como es Caro Padrón. Mucho gusto, Caro, y bienvenida. Bienvenida a este espacio de Entre Líneas. Muchísimas gracias por esta introducción además. Digo que ya puedo decir ya nacida en Venezuela, pero un poquito mexicana, porque ya tengo cinco años acá y ya me siento también en casa. No, perfecto, perfecto. Eso me agrada. Bueno, mira, primero que nada, la primera pregunta que tengo para ti es, es fácil, obviamente, a la distancia notar que eres toda una periodista hecha, realizada en ESPN, pero ¿qué hace distinto de Caro Padrón de las demás? O sea, ¿cómo te describes a ti misma? Obviamente, al pertenecer sí a ESPN, pero ¿cómo te describes a ti misma, Caro? Mira, yo creo que yo no he perdido ese tema de que yo siento que sigo alucinando el trabajo de mis sueños, porque siempre quise trabajar donde estoy y siempre enfrento entonces todos los retos como con esa alegría de niña, ¿no? Yo creo que eso es parte de mi personalidad. Y eso también te lleva a justamente no estar en un sitio de confort, en una zona en donde te sientas totalmente cómoda. Porque imagínate, tengo cinco años haciendo un programa que sale a la misma hora y que la gente me ve siempre. Entonces, de alguna manera tratar de reinventarte siempre, de aprender otras cosas, de buscar darle al televidente, a la audiencia, una manera distinta de contar las cosas. Yo no he querido nunca tener poses, yo soy como lo que ves en los chistes que ves al aire, los comentarios, esa personalidad que percibes, así soy yo. Entonces, yo creo que eso es lo que he intentado hacer. No sé si distinto, pero es mi visión de ver las cosas y es mi visión de ser periodista. Ok. Ahora, estamos en los tiempos modernos, obviamente las redes sociales dominan en cualquier ámbito, ya sea deporte, ya sea política, pero particularmente a ti, Carolina Padrón. ¿Te ha dado a ti ese soporte o cuál ha sido tu beneficio al utilizar las redes sociales de hacia Twitter o en general? ¿Cuál ha sido tu beneficio? Tú, tú, Caro, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que tengo la suerte de que la gente me sigue mucho en el Twitter, estoy entre las primeras cuentas más seguidas de ESPN, y le agradezco muchísimo a la gente. Eso evidentemente también te da una, no sé si responsabilidad, pero sí a uno como que cuando tienes tiempo que de repente no colocas algo, hay formada Champions y tú no mencionas nada, o hay un juego de FIFA o qué sé yo, y tú no mencionas, te da como hasta remolimiento, ¿no? Entonces, porque la gente está esperando algo a lo que no tienes acostumbrado. Entonces, de alguna manera se convierte en un elemento más de trabajo, ¿no? Y es un elemento también importante para medir ciertas cosas, poder estar en contacto con la audiencia que no tienes tan cerca, por ejemplo, no sé, de repente en Guatemala, en Honduras, en otros países, en Costa Rica, gente que te escribes de otros lugares que te está viendo, ¿no? O que quieren que incluyas en el show algo, o que tienen algún tipo de sugerencia. Entonces, sí, me parece que sin darle tanta importancia, porque tampoco puedes basar todo lo que haces en lo que diga alguien a través de una red social, pues sí te ayuda de alguna manera a proyectarte y a llegar a más gente. Muy bien, muy bien. Tengo otra pregunta y ahora que lo mencionas, dices, es cierto, yo creo que no se puede dejar uno influenciar totalmente por las redes sociales, digo, es un instrumento nada más, es solamente vaya ese puente de comunicación, ¿no? De cierta manera, pues para establecer ese contacto con la gente, ¿no? Que siempre busca dar sugerencias, que siempre busca estar al día a día de las noticias deportivas. Ahora, ya como lo decíamos recientemente, te sientes más mexicana que venezolana, pero dime cómo lograste, obviamente, atravesar esa barrera y ganarte a pulso ese lugar en ESPN México. Es decir, obviamente sé que estuviste un tiempo en España, particularmente en Marca, y luego, bueno, viene este cambio a México. ¿Qué tan difícil fue tu adaptación a ESPN, a otro canal? ¿Qué tan difícil fue esa adaptación para ti? Bueno, el primer año fue duro, fue duro porque nosotros en ESPN hablamos de cosas que de repente en Venezuela yo no hablaba, como el fútbol americano, y que no lo traigo de cultura, como de que me gusta seguir el fútbol americano, que siempre lo he visto, como de repente con el fútbol y con el béisbol. Y bueno, tenía que adaptarme también a otra plataforma de trabajo, a una metodología totalmente distinta, a pasar de trabajar en España, en una radio, pasar luego a Venezuela, a trabajar en una televisora y en radio, a estar en una plataforma que te lleva a casi toda Latinoamérica, ¿no? Y a mercados tan importantes como el mercado mexicano, que tiene tanta audiencia, y el mercado de Estados Unidos, que también tiene mucha audiencia mexicana. Entonces era, de alguna manera, buscar que esa gente tuviera empatía conmigo. Honestamente, yo nunca lo forcé, yo simplemente como que intenté hacer mi trabajo lo mejor posible. Al principio creo que me costaba un poco, y estaba muy nerviosa, porque sí, estaba como que abrumada, porque me parece que ya estoy en medio de competición con más repercusión y con más nombre en el mundo. Entonces, de alguna manera estar ahí y darse paso y sentarte o ver el pasivo a gente como José Ramón Fernández, a David Faiter, poder estar trabajando con Mario Quentes, por ejemplo, o Fernando Palomo. Bueno, no sé, tanta gente, José Baro Sánchez, ¿no? Te da un poquito de... Yo todavía, de hecho, cuando los veo así, les pregunto cosas, porque, no sé, yo creo que no he perdido esa magia de sentir que estoy apenas empezando, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que tuve que vencer los nervios, evidentemente le agradezco a la gente que me haya dejado prender en la pantalla, porque los primeros seis meses para mí eran complicados, me veía súper nerviosa, y bueno, ya al final yo hablo y tu consejo que me dio José Baro Sánchez que me decía, mira, primero dama a la bestia y luego le pones tu personalidad, porque evidentemente, hablando de personalidad, yo creo que él es el que ha marcado esa pauta de que el sol no quiere ser José Baro Sánchez, inventar frases y ser gracioso y ser creativo, y eso le gusta a la gente, ¿no? Esa es contenedor. Y José Baro me dijo, mira, tú primero, apréndete la metodología, cómo funciona, porque es un show muy rápido, y luego ya te sueltas con lo que te dé la gana de decir o de ponerle ya tu picantito. Y eso fue lo que hice, y bueno, a la gente le ha gustado y cinco años después acá estoy todavía. Sí, todavía estás más que vigente. La verdad, yo te aplaudo, te felicito, obviamente. Yo soy un fiel seguidor de SportsCenter, lo tengo que admitir al aire, obviamente, bueno, lo que estamos aquí platicando. Siempre, todas las noches, antes de dormir, sigo SportsCenter, lo cual me da un gusto, porque tiene una forma de transmitir las noticias de una manera divertida, y eso, en verdad, te felicito, Caro, te felicito, en verdad, por cómo haces sentir que la noticia, a pesar de que puede ser trágica, no sé, a lo mejor que los Spurs, o cualquier equipo que no haya ganado un campeonato, caso Cups, en el béisbol, 100 años, pero lo haces simpático, y eso, pues yo te lo aplaudo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que también es mucho trabajo en equipo, ¿no? Porque creo que todos estamos en la misma onda, hay muy buena química entre todos en el programa, y eso la gente lo nota, ¿no? Y por eso, pues no en vano somos líderes de audiencia en México. Sí. Ahora, antes ya casi al final de finalizar esta entrevista, quiero hacerte dos preguntas muy puntuales. La primera. En cuanto al tema de consejos, que como bien me comentabas, ¿no? Que obviamente Jorge Abardo te dice, bueno, primero tienes que hacer esto para llegar a esto. Bueno, sabiendo de tu trayectoria, sabiendo lo que has logrado, ¿qué consejo le darías a las personas que sueñan con tener un trabajo como el tuyo? O sea, ¿cuál es, qué es la mejor recomendación que puede hacer Carolina Padrón para las futuras generaciones, para estar en algún momento ahí en Esports Center, o en cualquier otra cadena, ¿no? Obviamente la vida nos va llevando por un camino, pero ¿cuál sería tu recomendación? Mira, primero te crean en el trabajo que están haciendo, ¿no? A veces uno menosprecia porque trabaja en una cadena pequeña, o trabaja en un canal regional, o no sé, uno a veces dice, ah, no, pero es que yo no soy tan bueno como el que está en este canal, ¿no? Y realmente no es así, yo creo que hay etapas. Uno tiene que irse puliendo poco a poco y tratar de ofrecer, yo creo que no hay fórmulas mágicas del éxito. Y no hay, por eso, un formato establecido que tú digas, ah, bueno, a lo mejor Eduardo le funcionó ser gracioso y yo lo voy a hacer. No, porque si no eres y no es tu personalidad, la gente lo nota, ¿no? Y además la gente dice, ah, esto se está copiando de tal. Entonces yo creo que no hay nada más bonito que aportarle algo distinto a lo que estamos haciendo, de vivirlo con pasión, de respetar la profesión, de realmente prepararte y día a día tratar de hacerle algo distinto a la gente, ¿no? Y yo creo que lo primero que uno tiene que buscar es ser constante. Yo, por ejemplo, todos los días en Esforza Inter trato de que mi trabajo salga lo más pulido posible. Y ese para mí, por ejemplo, es mi meta diaria, ¿no? De que el programa salga con la menor cantidad de errores humanos posible. Siempre haya algo y también los muchachos me explicaron o me enseñaron a darle la vuelta a los errores, ¿no? A no quedarnos agobiados de repente cuando tenemos un tropezón. Y es, creo que es algo del ser humano, pero eso también fortalece el espíritu, ¿no? Y te ayuda en otras partes de la vida que no son las partes profesionales. Pues básicamente es que hagan todo con mucho amor, porque el amor te va a hacer mejorar, el amor te hace quererte preparar más y a la gente al final del día, el que te está viendo, escuchando, leyendo, lo agradece. Perfecto, perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿practicas algún deporte? ¿Tienes alguna especialidad en particular? Estoy haciendo running ahora. Tengo desde febrero siendo running, corriendo. Algo nuevo para mí, porque yo hasta estoy asmática. Te puedo imaginar en la altura del DF la primera vez que intenté termine en el hospital en emergencia. Entonces, literal, no, 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 no estoy exagerando. Y entonces me encanta porque de alguna manera estás tú contra tus miedos, y contra tu capacidad, y dependes de ti, ¿no? Entonces sí es algo como, no sé, que realmente me tiene bastante contento lo del run. Entonces te veremos en Río 2016, ¿hay algún maratón, alguna competencia? ¿O no? ¿Nunca has pensado competir en eso? A nivel de playa estaré, seguramente. Ah, bueno, sí. Pero la demás gente viendo las competiciones. Espero por lo menos estar allá cubriendo los olímpicos. Ojalá, ojalá que sí. En verdad sería bastante grato verte en la pantalla, obviamente cubriendo ese tipo de eventos. Claro, pues yo realmente no tengo nada más que agregar. Solamente agradecerte, agradecerte que te hayas tomado el tiempo. A Verónica también, un agradecimiento público. Por obviamente tomar esta entrevista, este tiempo que estás compartiendo. Y pues nada, simplemente estaremos en contacto. Y espero que podamos obviamente realizar una entrevista, una segunda entrevista, o cuando tenga que ser, en vivo, o poder colaborar en algún momento. Seguro que sí. Muchísimas gracias por, bueno, por tomarme en cuenta y por la entrevista, por tu tiempo también. No, no, al contrario, al contrario. Solamente antes de despedirnos y ya de terminar, me puedes hacer un gran favor, enviar un saludo con una típica frase venezolana para todos los amigos del canal, de mi canal, Mando 23. Esto, para que los invites a seguirte en redes sociales y también por ahí a que se puedan suscribir. Bueno, un abrazo para todos los seguidores de Mando 23. Escaro Padrón de ISP, así que los espero pronto y espero tener una próxima oportunidad para pasarme por este canal. Besito. Chao, chao. Órale, muy bien. Muchas gracias, Caro. Y, bueno, estamos en contacto, ¿eh? Feliz tarde. Gracias, Armando. Un abrazo. Órale. Muchas gracias. Órale, gracias, Vero. Bye, bye. Bye. Hasta luego.